El peor ridículo del mundo. ¿Eres fanático de boxeo? Si lo eres, esta historia te gustará. Y si no, de seguro eres fan de ver hacer el ridículo a alguien. ¿Qué tal? Mi nombre es David Bences. No olvides suscribirte y prender las notificaciones. Comenzamos. Él es originario de la Ciudad de México, nacido el 28 de mayo de 1968. Actualmente, él es un empresario exitoso y presidente del partido mexicano Nueva Alianza. El señor Kawashi no solo se dedicó a la política, sino que en su juventud era un excelente boxeador. El cual tuvo 12 victorias en toda su carrera y todas ganadas por knockout. Él debutó el 10 de noviembre del 2001 y se retiró en el 2015 con cero derrotas. Y te preguntarás, ¿cómo una persona fue exitosa en su juventud y ahora en su adultez puede haber hecho el mayor ridículo de la historia? Pues en el 2015, al momento de retirarse, Jorge Kawashi estaba fuera de forma, pues este ya tenía 47 años. En la pelea que tuvo con Ramón Olivas, tal vez estaba atravesando una crisis de edad. Y al momento de que Kawashi sube al ring, absolutamente todo el mundo se quedó impactado al grado de empezar a reírse. Pues la manera en la que se veía el exboxeador era demasiado ridículo. Pues antes de la pelea, al ya no tener la condición que tenía antes, decidió ponerse implantes. Así es, implantes. Y en la pelea podías ver a un boxeador demasiado musculoso, pero totalmente falso. Al grado de verse algo deforme. Esta pelea fue muy polémica en el 2015, ya que al momento de empezar, podías ver que la pelea era totalmente comprada. Ya que los golpes que tiraba a Jorge Kawashi eran muy lentos. Y al conectarlos con el cuerpo de Ramón, este se caía fingiendo el knockout. Fue tan falsa que la pelea solo duró un round. Después de algunos años, podemos ver a un exboxeador empresario que se dedicó a la política y a comer. Esto dejó una seria mancha en el deporte del boxeo, pero un recuerdo muy gracioso de esta ridícula pelea para todos. Quisiera saber qué opinas sobre esto. Déjame tu comentario que lo estaré leyendo. Esto es Latino Social. No olvides suscribirte y prender las notificaciones para que nunca te pierdas de nuestros videos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!